Aló, con Disney Sí, es que se les escapó esta princesa Espera, 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 eso está roto, eso está roto Espere, lo reparo y ya lo sigue viendo Listo, mi pez, ahora sí Espera, 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 eso está roto, eso está roto Espere, lo reparo y ya lo sigue viendo Listo, mi pez, ahora sí Espera, 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 eso está roto, eso está roto Espere, lo reparo y ya lo sigue viendo Listo, mi pez, ahora sí É que hoje vai ter festinha aqui dentro do...